amigos de la tijera lucha libre el gran ganador de este torneo carago y un torneo que no es cualquier cosa porque vaya la gente a la que tuviste la oportunidad de enfrentarte y sobre todo demostrar que al público todavía le gusta este tipo y este estilo de lucha el honor no es de ganar sobre todo es de poder participar ser parte de esos maestros esos luchadores de la lucha libre que están aquí desde más de 20 años tratando de dignificar este bonito deporte lo que es la lucha clásica entonces esa parte de ese con esos otros siete gladiadores fue un honor y un orgullo y obvio feliz de ganar que fue la segunda vez que gané el torneo el primer torneo se llamaba el máster supremo que era más una campana con la solar en el final y esta vez el formato era más interesante sin cuerdas de mano a mano más difícil lo vio luego la gente a veces piensa que no pasa nada pero una llave es para rendir es para tronar la gente a veces no se da cuenta del valor no es igual llamativo que un tope un vuelo un castigo de poder pero también ya de contra llaves de poder a poder y cada quien no se deja y fue mucho de conocimientos que conocen conocimiento significa estrategia técnica analizar no es de un boom boom y a todo en china no existe eso en el boxeo a veces no pasa nada a los tres cuatro o cinco primeros porque cada quien analiza y cada quien está fresco no y luego la final de luego y a contra el doctor cerebro siempre cañón más trazos y a maestras o perdón y yo pensé que iba a perder ya contra él yo me imaginaba dicho una un final abismán contra el doctor cerebro la verdad y pues la lucha libre nunca sabes no entonces fue otras contrario y otras es muy entero muy fuerte en el vicio de ver dónde las cosas entonces yo llegué con más cuidado más cansado más lastimado y logramos ganar pero yo pienso que sobre todo lo más importante es dar el respeto de lo que es la lucha clásica que ya veo porque no nos hace mucho y más esta semana del día nacional de la lucha libre el tono de leyendas que les son a la gran américa y aquí en la no calpana el tono de maestros yo pienso que era una bonita semana para agradecer a esta bonita lucha libre y al público que estamos aquí del lado y seguir el camino así y pues qué mejor que celebrarlo con una victoria ante estos exponentes que vaya que ya conocidas de hace muchísimo tiempo pero al final también es cierto a ras de lona pero ha ido evolucionando porque esas personas que y gladiadores con los que te encontraste hace años que hoy te mostraron otra cara muchísima más experiencia pero tú también has mostrado los conocimientos aprendidos siendo el rudas luché con él hace 15 años casi en la cuacalco no tenía nada de los mismos conocimientos que tengo ahorita por nada y todavía sigo aprendiendo no nos tuvo nos tocó también dos contratos en la lópez que fue muy buenísima lucha está también el quemar bien y ahorita no nos tocó aquí el doctor cerebro muy buenas luchas en la arena caretaro aquí la vez pasadas unas semanas donde yo muy bien en la lucha de interés cuando ya veamos pero cada lucha es diferente y luché con el doctor cerebro como unas 20 veces pero cada lucha es diferente nunca sabes nunca sabes y el problema es que el otro te conoce también te sabe lo que quiere decir entonces te va a cruzar antes por ejemplo el rudas que me hizo mi motosecrito antes y yo sabía que si lo voy a hacer mi rompebrazos posible no buscar otra solución y entonces tuve que aplicar un otro final para ganar se recuperó de tu rompebrazos pero ahí está con la mano en alto con la victoria y sobre todo la sonrisa y la satisfacción esta tarde muchas gracias como digo yo amo la mérito cultural la lucha libre las máscaras y al fin de cuenta cerca de 15 años aquí donde traje con el consejo mundial de lucha libre lucha élite también total a los viernes espectaculares como casi 30 eventos en la mérito el total luego la world cup de tripla hace poco donde fuimos tercer lugar y ganamos el vampiro leyenda de aquí y todo eso para decir que casi toda mi experiencia la hice aquí la mezcla de la olímpica del chute del catch y de la de las ciudades antiguas mexicanas entonces yo puedo decir nacido en francia y hecho en mérito carajo y como siempre muchísimas gracias y todo el éxito y muchísimas felicidades